Este año hemos empezado el proyecto del cambio climático y lo primero que hemos aprendido es la diferencia entre la economía circular y la economía lineal. Lo que hemos pensado es que lo que más podríamos contribuir y ayudar es en la reducción de envases en el colegio. Así que decidimos que los niños donde más basura generamos es en el recreo con los envases de comida y tubos. La primera acción fue ir a las clases y hacer unas encuestas para saber cómo traían nuestros compañeros, su destino y también saber si reciclaban. Con estos datos vimos que teníamos mucho trabajo por delante, porque una gran parte de alumnos no traían envases o botellas reclutables. Cuando empezamos una campaña para convencer a los niños de la importancia de generar menos basura, hicimos carteles y tiktok. Este es nuestro proyecto de reducir envases. Tenemos que... ¡No, esto no! Tenemos que reducir. ¡Trae tu tupper! ¡No, esto no! Con todo esto, fuimos de nuevo a las clases a explicar que cada gesto contaba para parar el cambio climático. Y volvimos a entregarles una sosa de registro para ver si les habíamos convencido e iban a colaborar con nuestro empeño en reducir envases. Queremos poneros estos carteles en las cartas de vuestras clases porque queremos ver si reutilizáis y os traéis tapas y botellas reutilizables. Y cada uno tiene que poner en la T de tupper, si habéis traído un tupper, en verde. Y en la botella, si habéis traído botellas reutilizables, en verde. Y si no, al revés. Cada gesto cuenta. Enhorabuena a todos los que reutilizáis envases. El cambio climático es cosa de todos.